Música Che, bonito, tiene buen culo ¿Viste lo que es? Y, también, con todo lo que lo trabaja Me imagino que para tener esa cola tan parada Se debe matar haciendo glúteos en el gym Ma que gym Ese culo en un 80% me lo debe a mi Querida, eso está levantado Están todos a pijotazos Eso es un mito Mito, ya vas a ver la semana que viene El progreso de tu culito Mono, a tu novia le gustan las chicas La verdad que no sé ¿Qué? ¿Todavía no la enfiestaste? No, todavía no Pero no por falta de voluntad Sino porque no se dio la oportunidad Desde que la conocí Siempre en algún quilombo terminé metido ¿Querés que la tanteé? Sí, dale Vos sos una experta para convertir chicas heterosexuales al bisexualismo En otra vida habrá sido un sacerdote jesuita evangelizador del siglo XVI Esos que convertían al cristianismo a los indígenas en América Deja de hablar pavadas, hacerme el favor Bueno vaya, hágale probar lo que es una buena chupadita de concha de mujer a mujer Con cuidado Que no se pase de la raya y me la terminés haciendo lesbiana La quiero bisexual Lesbiana no ¿Entendiste? Bueno, deseame suerte Que el santo del garche te ilumine Alabado sea Vos vas a terminar con un brote psicótico místico Internado en un neuropsiquiátrico si seguís así Escondete que no te vea Y si ves que agarra viaje no te aparezcas Por más caliente que estés Porque la vas a terminar cagando, mono Es un proceso que lleva tiempo Y hay que tener mucho timing De última te haces una pajita atrás del arbolito Chau, bebé Que calienta pija linda es esta hija de puta Todos los hombres de este planeta tendrían que saber lo importante Que es contar con una ASP Cuya sigla significan amiga, socia, partucera Las APS son un grupo de elite Especializadas en conseguir tercera para el trío Si pudiera aconsejar a los jóvenes Les diría No se preocupen tanto en el stock de mujeres Que tengan Sino en tener al menos Una ASP Que esa ASP les proveerá Los más diversos Y variados tejitos Y a partir del día Que tengan su ASP Coger de a pocos Les resultará aburrido Necesitaba hacer esta reflexión Aunque nadie la haya escuchado Ahora a esconderme Hola, ojitos Hola, Pame Ay, ¿para qué mamá y papá me pusieron nombre? Si después vos y tu amigo me ponen apodos Él, Analia Y vos, ojitos Cada uno te rebautiza con un nombre alusivo Alguna virtud tuya conocida Yo, ojitos Porque tenés dos faroles hermosos En cambio el mono te llama Analia Quizás yo en un rato Te esté llamando cariñosamente Tajito ¿Esta qué le pasa? Ay, qué envidia La cola firme que tenés Ay, vos también tenés linda cola, Pame Pero no tan dura como vos Mirá, toca Ay, dale No seas tonta Agarrá, que no muerdo Ay, ojitos Con un dedo no El dedito guárdatelo para metérmelo en otro lugarcito Dale, agarrá fuerte Con toda la mano La calentura que tengo Moría Me salen llamas del cerebro Tengo miedo de provocar Con un incendio No seas tonta Tengo miedo de provocar 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 ¡Suscríbete!